Buenas noches desde Santa Cruz de la Palma, una velada más de las fiestas lustrales en honor de la Virgen de las Nieves. Con grata puntualidad el carro alegórico y triunfal, un auto mariano en honor de la patrona de la Palma y los palmeros, acuda a su cita. En este caso concreto es una reposición de una obra de Félix Duarte Pérez. Dirige la orquesta y los coros como en los anteriores números musicales el maestro Luis Coviella Cuevas. Félix Duarte Félix Duarte Pérez 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 Félix Duarte Pérez 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 Félix Duarte Pérez Pérez Félix Duarte Pérez Pérez Félix Duarte Pérez 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 Félix Duarte Pérez 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 Félix Duarte Félix duarte Félix Duarte Pérez Pérez Félix Duarte Pérez 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 Félix Duarte Pérez 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 su tez levanta, no me amenaces más, cambia de empeño ya que de mi labor eres testigo. Sé que mi vida es frágil como un sueño y sin embargo moriré contigo. Cesen ya vuestras voces que en mi amplitud sin límites se apagan, pesadumbres y goces redimen y alagan a quienes por un dulce bien naufragan. A la unión os exito pues no debe en el mundo haber querellas. Por Dios está bendito. Él con divinas huellas sabe crear en mí, sartas de estrellas. Sus manos prodigiosas, los insondables ámbitos dirigen. Hay en todas las cosas que la conciencia rigen. Un despertar magnífico de rosas. Todo se transfigura con el rápido curso de los días. El agua que murmura entre guijarros pura queda al perder potentes energías. El vendaval azota los valles en su rumbo fugitivo y sin embargo flota un candor sugestivo en sus diáfanos límites cautivo. Se desvanece todo. Lo mismo que el perfume de la flor. Mas subsiste en el lodo con máximo fulgor la poderosa flecha del amor. Con cuánta emoción, viajeros. En esta nave he sentido vuestras voces elocuentes como páginas de un libro. Vibró en ellas un humano timbre de fervor divino. Como un mensaje del cielo han retumbado en mi espíritu. Dios es de todas mis ansias profundas eterno símbolo. Por él todo permanece en perdurable equilibrio. Ojos de reina más puros que el aroma de los lirios han contemplado su trono resplandeciente de lindos. Su amor es como ninguno que madre para sus hijos. Capitana de los mundos asombra con sus prodigios. En manantiales de estrellas esparce sumas de estímulo y perdurará su nombre por los siglos de los siglos. En la palma está su imagen más hermosa que el rocío cuando tapiza de perlas, cumbres, llanuras y riscos. Pura virgen de las nieves, la que imploran los marinos, la que ampara al emigrante y libra de los abismos del mar a los pobres náufragos cuando se encuentran perdidos. La que extingue los volcanes, temor de los campesinos con las orlas de su manto de seda, de oro y arminio. La que humilló los empeños de los piratas extintos que a las playas de Tedote llegaron en sus navíos. La que en salvas transformó la soberbia de un castillo. La que hizo esclavo de amores eternos a don Juan Pinto. Y en las piedras de un barranco infunde a los peregrinos la fe que es gracia y escudo y apostólico ejercicio para difundir las nobles leyendas del cristianismo. La que custodia los bellos y deliciosos idilios porque para ella es esta isla trono y plinto. Ninfas que tanto la maíz, cantable, sonoros himnos. Sobre el triunfo de los hombres está su amor infinito. ¡Gracias! 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 Señora, en tonar cantamos plegarias de amor sincero mientras los ángeles pulsan las miras de universo. Señor, en tonar cantamos plegarias de amor sincero mientras los ángeles pulsan la vida de hoy. ¡Tesoro de mis tesoros! Capitana de mis sueños Princesa de mis dominios y amparo de mis despedos. ¡Gracias! 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 en abril con ella estuve siempre en la falda de un monte fingía el horizonte trocados de piso un día los aborígenes bacaguare gritaban al ver que traicionaban al noble Tanausus bacaguare gritaban al ver que traicionaban al noble Tanausus a defender mi amore a ti del rincón a perdón salva su honor al ofrenda de mi bar de espuma siempre habré de acompañarla pues su piedad me denumbra la tremenda por el amor y las mando están en su futuro los caminos en tu lugar mis llantas y llantas ¡Gracias! 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 No existe rigura, no existe rigura, no existe rigura, ma fue llora para mí. No su tiempo, no su tiempo, es preciosa la nubidad. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.